Hoy conoceremos la historia del seguidor de los artistas. Walter Genaro siempre fue un soñador desde joven. Siempre soñó con generar contenido dando noticias, tipo periodismo. Genaro comenzó su carrera como entrevistador de una manera poco convencional. Con un micrófono de juguete en mano, con la ayuda de su hermana Kelly García, empezó a practicar entrevistas, grabándose los dos juntos a ver qué tal salía. Poco a poco ir aprendiendo hasta lograr los sueños de un gran entrevistador reconocido, tipo televisivo. Entonces, mi hermana yo quería venirte a dar un saludo, un saludo a toda esa gente de Facebook. Hola, todo un saludo, un saludo inmenso, un beso, abrazo para toda esa gente de Facebook. En medio de la bulliciosa ciudad de Quito, Walter llegó con grandes sueños de convertirse en un exitoso artista de YouTube. Decidió trabajar como ayudante de cocina para poder ahorrar lo suficiente y comprar el vestuario y equipo completo que necesitaba para su programa. A pesar de su dedicación en la cocina, Walter nunca perdió de vista su verdadera pasión. Cada noche, después de su agotadora jornada laboral, se encerraba en su pequeño departamento para grabar sus videos y editarlos con esmero. Se lanzó a las calles para entrevistar a personas al azar. Su creatividad y entusiasmo eran evidentes en cada pregunta que hacía, y pronto se ganó la atención de muchos. ¿Qué opinas respecto sobre lo que está pasando aquí en el país con los venezolanos? No me gusta la violencia, entre los hermanos no tenemos que pelear, aunque no somos hermanos, pero igualmente. ¿Qué opinas respecto sobre lo que está pasando aquí? No me gusta la violencia, pero no me gusta la violencia, porque yo creo que yo creo que soy las zonas de operación. Te saludo a la gente. Guay, vamos a hacer un beso de la arma. Es lo que está haciendo. Saludos a Ecuador. Hola, buenas tardes. Saludos a Ecuador. Están celebrando aquí la fiesta de Guadalentín. Está bien bonita. ¿Cuáles son las medidas de precaución? El distanciamiento, por ejemplo, las distancias. Claro. A la fecha de hoy cumple 7 años de su trágica partida, pero sigue en el corazón de toda su gente Sí, es verdad, fue muy duro la partida de ella, pero aún se la recuerda Con su carisma y su hermosura Aunque al principio solo entrevistaba a ciudadanos comunes Su verdadero sueño era entrevistar a famosos Su pasión por la música lo llevó a crear su propio programa de entrevistas en YouTube Bueno, yo sabía que para entrevistar a artistas tenía que tener un programa Y tener conocimiento sobre el mundo de la música, sobre los famosos Tenía que conocer sobre trayectorias Yo decía a qué nombre le pongo al programa Como ya yo he destacado como seguidor en redes sociales Le puse el seguidor Como voy a entrevistar a artistas Le añadí el pedazo de los artistas El seguidor de los artistas Claro, mandando invitación a cada famoso, incluso a actores también Y a muchos empresarios les ha gustado como marketeo al día de hoy He elegido 7 puntos turísticos También jugo en hoteles Trabando el derecho al artista También elegí el mito Va a ser entrevistado El seguidor de los artistas Titulado el seguidor de los artistas Con cada nuevo episodio Walter demostraba su talento para conectar con sus invitados Y sacar a relucir aspectos desconocidos de su vida y carrera Pero detrás de su apariencia jovial y entusiasta Walter guardaba un misterio que intrigaba a sus seguidores ¿Cuál era el verdadero motivo detrás de su obsesión por entrevistar a los famosos? ¿Qué secretos ocultaba en su pasado que lo impulsaban a buscar la fama y el reconocimiento a toda costa? ¿Qué tal mi gente? Saludos para todos Bienvenidos al seguidor de los artistas Pues el día de hoy con un gran talento ecuatoriano Que ha destacado mucho en las redes sociales en el país Y su música, sus éxitos al cero se escuchan en muchos rincones Y varios países latinos también están sonando en sus grandes temas Así que el primer artista ecuatoriano aquí en el seguidor de los artistas Tenemos a José Rodríguez con nosotros Bueno, ¿qué tal mi hermano? Pues un placer Muchos otros géneros, está debutando ahorita este gran artista Lo tenemos con nosotros Zach, el primboy Bienvenido al seguidor de los artistas Hola, ¿qué tal mi gente? Hola, ¿qué tal Walter? Gracias por la invitación a tu lindo programa Bueno, totalmente agradecido con el público que me apoya Estoy en un buen momento de mi carrera Estoy bastante acogida con lo que es los medios y así mismo al público A medida que su canal ganaba popularidad La incógnita sobre la verdadera identidad de Walter Genaro comenzó a crecer ¿Era solo un joven ambicioso en busca de su oportunidad en el mundo del entretenimiento? ¿O había algo más? Oscuro y misterioso en su pasado que lo impulsaba en su camino hacia la fama Solo el tiempo y sus próximas entrevistas revelarían la verdad detrás del seguidor de los artistas Nos encontramos con Clarita Vera, la morenita de La Rocuela ¿Cómo estás Walter? ¿Cómo estás? Para mí es un gusto, un placer Gracias a la gente No quiero tu amor a medias A mí me das todo o nada Me das todo tu cariño Y compartimos de almohada No quiero tu amor a medias A mí me das todo o nada Me das todo tu cariño Y compartimos de almohada ¿Qué tal suena ese éxito? A esa mujer que sufre cuando tú sufres A esa mujer que llora cuando tú lloras Esta que te trajo al mundo Y fingió ser cigüeña A ella quiero dedicarme esta canción Esta que te trajo al mundo Y fingió ser cigüeña A ella quiero dedicarme esta canción Centrado en los personajes, con mucho esfuerzo y dedicación Logró convertir ese sueño en realidad Desde el primer día, el seguidor de los artistas se convirtió en un éxito rotundo Walter se destaca por su carisma y habilidad para conectar con sus entrevistados Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos sobre su programa Y él comenzó a ser reconocido en todas partes Me he enfocado en las grandes promesas latinas Me he enfocado en la gran trayectoria El trabajo arduo que han logrado estos grandes de la música Para así con sus grandes éxitos Poder llegar al corazón de millones de latinos Ecuador y el mundo Cuentan conmigo Desde Colombia, el eje romántico Y quiero felicitar a mi parcero Walter Que está de cumpleaños allá en Ecuador Hermanito Que mi Dios te bendiga Y que cumpla mucho, pero muchos años más Vayan hermanos Soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa alegría Yo soy LK, la voz romántica de la música Y nada, esta vez quiero enviarle un saludito muy especial A mi parita Walter Genaro Y a su programa, el seguidor de los artistas Que está del quinto aniversario Así que mi pana, Dios te bendiga muchísimo Te mando las mejores energías de Colombia Y sigue así que tienes mucho talento mi hermano Alguien que me quiera tal y como soy Alguien que se entregue sin temor Ese daño a verte Quisiera que tú fueras Mi gente linda, es presto por acá Quiero mandarle un saludo Con todo mi cariño Para Walter Genaro El seguidor de los artistas Con su programa internacional Caballeros, síganlo Y apoyen porque la música Todavía está sonando Y va a seguir sonando Así que mi cariño con todos Y un fuerte abrazo ¿Qué tal mi gente? Le saluda el príncipe Yair desde Colombia Y este saludo es para el gran Walter Genaro Seguidor de los artistas Desde Colombia Y siempre apoyando Y activo siempre Con lo nuevo Así que nos vemos pronto Walter, un fuerte abrazo Y no sé qué pensarás Cuando sientas que a mis años Te diga te quiero Hola Walter, ¿cómo estás? El seguidor de los artistas Amigo Dios te bendiga Feliz cumpleaños Que la pases muy rico Con tus amigos y familiares Chao, bendiciones Saluda Lucas Blue La invitada de hoy Es una grande del Ecuador Cantando desde muy niña A sus 7 años Grabó con Orquesta América Un disco de temas infantiles Más tarde, junto a su madre Frecia Saavedra Grabaría más canciones ecuatorianas Cautivando a su público Con géneros musicales Como pasillo Bolero Cumbias Y entre otros Representando al Ecuador En países como México Estados Unidos Como gran empresaria Realizando grandes trabajos El tema Palabras Palabras La catapultó Como la grande del Ecuador Con nosotros Hilda Murillo La triunfadora de América Bienvenida Hilda Murillo La triunfadora de América Un gusto tenerte Un placer muy grande En mi programa El Señor de los Artistas Cuéntanos Cómo te sientes Con esta gran trayectoria musical Bueno, gracias Genaro Por permitirme Estar aquí en esta entrevista Para que aquellos Que no conocen La trayectoria De Hilda Murillo Pueden se empapen un poquito Y sepan Por qué Estos 65 años De vida artística Para mí En lugares turísticos Estudios de música Y hoteles de lujo Latinoamérica Corea sus canciones Cada día Para este mes De las madres 2024 A electar a su gente En el Ecuador Con nosotros Carlos Brito Bienvenido Carlos Brito Al seguir con nosotros Gracias por tener Un gran representante De la salsa Colombiana Cuéntanos Cómo te sientes Tu llegada Buenatil A delegar a tu mente En esa casa Bueno familia Estamos Una vez más Aquí en Ecuador Gracias a Dios Quiriendole a Dios Que Ecuador Vuelva a ser la playera Tranquila Próspera Y bueno Cómo me siento Contento Ahora Walter Se codea Con grandes empresarios Y productores De la industria Su programa Se convirtió En un referente Para los amantes De la música Y el internet Pero A medida Que su éxito Crecía También lo hacían Los rumores Y la envidia Algunos 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 De la Autenticidad De las Entrevistas De Walter Y a Criticar Su trabajo Sin embargo Él se mantuvo Firme En su misión De llevar Entretenimiento De calidad A su audiencia Hasta el día De hoy Walter Genaro Sigue vigente En el mundo Del entretenimiento A pesar de los obstáculos Y las críticas Él sigue adelante Con sus entrevistas Demostrando Que el verdadero éxito Se mide Por la pasión Y la dedicación Que uno pone En su trabajo